¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí presento este combate de atracción. Seis asaltos peso ligero pelean en la esquina azul, perteneciente al barrio La Isla del Río Diamante, en el departamento de San Rafael en la provincia de Mendoza. Posee un récord FAB de 12 peleas ganadas, 4 de ellas antes del límite, con 13 derrotas y un empate en su haber. Registró en el pesaje oficial, 61 kilos 200, 6-1-200. Aquí está el combativo forastero San Rafaelino, Jonathan Joel Arena. Y es su rival en la esquina roja, originario del barrio Santa Marta en Tristan Suárez, en el partido de 6 en la provincia de Buenos Aires. Acredita un récord FAB de 9 peleas ganadas, 5 de ellas antes del límite, sin derrotas ni empates en su haber. Registró en la báscula 61 kilos 200, 6-1-200. Aquí está el quinto en el ranking argentino superligero, el representante boxístico camionero, el efecto, Alan Ezequiel Dutra. Primer round. El anticuario como árbitro del combate. Vamos, centro del ring. ¿Alguna vez Arena dio el batacazo venciendo a Cebedo, a Kevin? Voy a recomendar que los golpes de acá para arriba. Cuidado con los pavesazos. En el break, pasa atrás sin golpear y sin luchar. Suerte para dos y buena pelea. ¿Alguna vez Arena le ganó a Cerda, Luis, en Chile? Y atención, Yurnet, porque Dutra tiene dos noca uno. No sea cosa que ni siquiera pueda estacionar la moto. Segundos, afuera, primer round. Señoras y señores. Comenzó. A boxear. En marcha, los ligeros, 6 asaltos. Pantalón blanco, verde para el favorito. Buena playa. En frente, Jonathan Arena, pantalón azul. Buen boleado. Uno representa a Buenos Aires, el otro a Mendoza, el que va al ataque ahora. Buen combate. Buen visteo de Arena para esquivar. Esa izquierda amplia, abierta. Al pecho tira el jab Dutra. Perdió 13, Arena, pero solo una por noca. Muy bueno. Algunos datos que se contraponen. Que se equilibran. Mirá que linda mano metió arriba al mendocino. Lo movió al invicto. Parejo. Capítulo 1 de 6. En González Catán. Parejo. En el Juan Domingo Perón. Qué buena mano. A ver quién hace la B. Cross de derecha. Sur de la punta de Dutra. Excelente. Derecha abierta de Arena. Salió a buscarla. En la pelea el mendocino de arranque. A sorprender. Claro, alguna vez algún maestro dijo. La mejor forma de pelear un noqueador, anda a buscarlo. No está acostumbrado. Lo hace sentir incómodo, por lo menos, en el arranque. Y está metiéndose en la ruleta rusa de Catán. Con vocación ofensiva. Yendo a buscar. Incomodando el andar del invicto. Linda derecha, izquierda, que manda abajo de Dutra. Sur de la punta de Dutra. Buena guardia. Somos boxeo de primera en esta producción de torneos a cargo de Bruno Faresse. Con Germán Rincón. Con Fernando Caradoso en la dirección. Excelente. Aperta. Nuestro hashtag, el de siempre. Boxeo de primera. Gancho de derecha. En el año aniversario. Tres décadas. Ascendente, mano izquierda. Está conectando bien el invicto. Las está absorbiendo con el rostro todas las manos el mendocino. Eso. Que arrancó bien, pero que en el último minuto se desdibujó. Un buen round. 20 para el final. Otra vez Varena. Otra vez Mete Dutra. Castiga abajo a fondo el mendocino. Ahora arriba con el cross. Pero es que suelto. Suéltalo, suéltalo. Tres. Excelente. Tiene buen ritmo la pelea. Prepara la tarjeta Jurnet. Segundo round. Abajo. Para aquella noche. Mientras que Charito mira las designaciones y el escédulo. Hay que respetar. Abajo, Ganchito. Lo que viene. Un buen cross. Un buen cross. Dutra de verde y blanco. Arena de blanco y azul. Un buen boleado. BDP, 30 años. Buen combate. Arena que va a buscar como en el arranque de la vuelta 2. Linda derecha. Mete arriba. Sacudió las ideas al invicto. Arena arrebató dos invictos en su carrera. Pero eso hay antecedentes que respaldan un posible batacazo esta noche. Muy bueno. La lona de River. No, sigue así. Muy bueno. Del boxeo de River. En González Catán. En la misma noche que juega Boca. Parejo. Linda derecha metió. Cruzada. Qué buena mano. Somos boxeos de primera a 30 años. No se olviden de poner play. No se olviden de poner play. Excelente. Doble ascendente. Mar izquierda. Derecha abierta por parte de Dutra. Quema y quema. Quema arena. Quema arena el cuerpo. En la media y en la corta arena tiene buenos pasajes. El problema es cuando empieza la maniobra con el llave plenamente extendido. Dutra. Y suelta a la derecha. Excelente. La plantea de igual y igual con la experiencia arena. Con sus 26 peleas en el lobo. Buena guardia. 27 con esta. Mientras que el Susano en zona de asistencia de sonido. Buen round. No se pierde ningún detalle. Excelente. 53 para el final de la vuelta. Número 2. Gancho de izquierda. Izquierda movió abajo Dutra. Gancho de derecha. Resistió arena que metió a la izquierda también abajo en la misma mano. Lo domina. La domina. Entró en el error la vuelta. En la imprecisión. Ahí debe meterse en la corta arena. Un buen round. Reclama arena una mano. Fuera de lugar. Excelente. No se queda con nada arena. Siempre vuelve en el error. Al fallar vuelve y mete otra mano. Se terminó. Tercer round. Comenzó. A boxear. No se olvide que yo ya anuncié que le ganó a Cebedo. Un buen cross. Y también empató con Fabrizio Bea contra el Turbo que hoy todavía es invicto. Buena pesca. Pero ve usted. Arranca la vuelta 3. Buen boleado. Tiene que empujar. Que compartimos con Charito, con Jornet. Buen compas. González Catán. Derecha cruzada por parte de Dutra. El de verde y blanco. El invicto. Vuelta 3 de 6. Ligeros. Ascendente, barra izquierda. Derecha arriba de la arena. Que pone el cuerpo. Que pone la cabeza en el pecho de Dutra. Que sale con una derecha cruzada también. Tiene que trabajar el invicto. Tiene que transpirar la pelea. De las últimas 4, no quedó en 3. Quizá viene con el chip de E. Se cae fácil y rápido. Eso no está pasando esta noche. La pelea le demanda más cantidad entonces. Los números de arena visualizan que le podés ganar. Pero que te tenés que esforzar. Qué buena mano. Que no se entrega. Que no se regala. Cross derecha. Y ahí está dibujando con la izquierda arriba Dutra. Excelente. Y ahora el ascendente, mano derecha. Y ahora la izquierda en Cross. Y ahora el ascendente. Combinó 4, 5, 6 manos. La mitad llegaron a destino. Lo mete con el hombro en zona rincón. En los 30 años de boxeo de primera. Habrá muñeco a la luna. A la luna del millo. Está muy parado. Arena entonces queda en la larga. Y allí Dutra se despacha con envíos que llegan rápidos y certeros. Derecha arriba. Chocaron cabeza. Reclama Dutra un golpe. Artero de cabeza. Toda la casa. Buen rampo. Excelente. Un funeral con la izquierda Dutra arriba. Buena combinación. Gancho de izquierda. Ojo que le prendieron el samba de a poquito. Arena. Gancho de derecha. Empezó a bombolearse después de esa mano izquierda abajo. Lo domina. 36. La domina. Más arriba la mano. Más arriba. Vamos, tío. Carece de efectividad por ahora la pelea. Un buen combate. Un buen rampo. Un buen cruce de mano derecha de Arena. A la oreja llegó la mano de Dutra. Lo desestabilizó. Después respondió. Respondó en Arena. Último 10. Llegando a la mitad del combate. Entretenido, por cierto, en un muy buen marco de público que tenemos en Catán. Cuarto round. Pero eso vale. Vamos a paro. Abajo. Abajo. Boxe. Bueno. A boxear. Un buen cross. Capítulo 4. Negro. Buenas pescas. Blanco, verde. Los colores que... Un buen boleado. Viste el invicto. El azul y el blanco. Bien. En el retador. En el mendocino Arena. En una fresca noche de Catán. En un desapacible y lluvioso viernes. Que se va transformando en el lado. No, no, no. 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 Se para Bojardo. Muy bueno. A buscar a Lugorera. No, no, no. Muy bueno. A quemar las naves. A jugársela. Está bien. Está bien. Está bien porque tiene que ensuciar la pelea. En la pulcritud pierde. Contra un boxeador que tiene mejor técnica y dibujo en los envíos. Parejo. En la décima pelea de Dutton en su carrera. Profesional. Parejo. Invicto en nueve. Línda izquierda. Como un brazo. Qué buena mano. Sí, trabaje. Trabaje. En la velocidad y el áper de mano derecha dibujando otro upper. Cross de Dutton. Cross de izquierda. Entró con ojo de tigre a la vuelta. Cuatro Dutton. Excelente. Genial. Entró ganador. Lo va a buscar a Arena. Que sintió el castigo recién. Izquierda del cuerpo ahora de Dutra. Claro. Hay una manifiesta diferencia de velocidad en los envíos de uno y otro lado. Excelente. Excelente. A mi cuerpo metió Dutra. Pasó atrás para Arena. Ajá. El oficio, la juventud. El fútbol de ataque. Suelte, suelte. Suelte, suelte. Suelte. Y la carpeta defensiva. Se oponen. Se chocan. Buen round. Dirimen fuerzas en el ring de Catán. Excelente Aperta. Lindo Cross. Metió la derecha de Arena también y la réplica. Gancho de derecha. Un viejo zorro de ring este Arena. Y la pelea es interesante sobre todo por lo que propone Arena. Lo domina. Dutra tira pero Arena responde. Lo domina. Y cuando parece que lo tiene Dutra Arena enseguida mete una mano el veterano. Bueno, no tan veterano. 28. Un buen round. Pero en la comparación con su rival, tiene mucha más experiencia. Sin luchar, sin luchar. Paso atrás, paso atrás. Más del doble. Muy bien. Paso atrás, dice el anticuario. Excelente. Últimos diez del capítulo cuatro. Son ligeros. Cancho de Dutra que pelea de lejos. Quinto round. Están esperando el aso, aso, aso que llega el ladrillazo. Llegará. A boxear. Buena pelota. Verde y blanco, el pantalón de Dutra es el invicto. Jornel lo diga arriba en las tarjetas. Ante Jonathan Arena. Buen combate. El viejo zorro Lito Negri en el rincón de Arena. Rubén Darío, el papá de Dutra. Ajá. Ex boxeador. En el rincón de su hijo. Muy bueno. Combinó y enseguida Arena desenfundó la derecha arriba. Anda con el dedo en el gatillo el mendocino. Suelta y suelta. Está que suelta. Paso atrás, paso atrás. En la cinco de seis. Parejo. Uno, dos, uno, dos. Tres golpes por parte de Dutra. Qué buena mano. Lindo cruz de mano derecha de Dutra. Ahora el ascendente. Ahora el cruz izquierdo. Ahora el gancho. Ahora el aper. Excelente. Buen pasaje de Dutra. Sí, Arena lo deja hacer. Más porque no puede mantener el ritmo o seguirle el tren y sufre de las consecuencias. Le van quedando dos vagones para subirse a Arena. Si no, el tren de la victoria se queda en terreno local. Festeja la gente los aciertos de Dutra. Buena guardia. Buena guardia. La mano derecha. Ahora el ascendente. Parece conmovido Arena ahora. A derecha. Ahí. Excelente. Llega, 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 llega. Le prenden el zámbal de Mendoza. Gancho a la izquierda. Se acelera la definición. Gancho a la derecha. Viene el mendocino. Empieza a ser una moneda al aire la pelea. Viene la cuenta. No domina. Cuatro. Cinco. Seis. Está conmovido Arena. Faltan 34 segundos. No tiene más sentido, pedazo. Perdió el sentido de la pelea para el comentarista. Un buen combate. Va Dutra a buscar la definición. Atento Guajardo. No parece pleno el de Mendoza. Abre la boca como pesa en la orilla. Entregado, regalado. Se termina, se termina, se termina. Bien por Guajardo. Quedó pateando la moto. Arena. Victoria de Dutra. El pibe, el invicto en 10. Consigue una más por nocau. Lo celebra con su rincón. Linda definición. Como para notar en la noche de Catán. Un gran nocau de un joven que hoy dio un paso adelante porque enfrentó a un rival con mucha experiencia. Respondón que no se caía. Por lo menos no fácilmente. Es recién la segunda derrota por nocau en la carrera de Jonathan Arena en 14 reveses. Ha sido meritorio lo de Alan Dutra que transitó una pequeña frustración al principio pero luego se acomodó. Aprovechó un poco el quedo físico de su rival. Empezó a tirar. Vale destacar la distribución del castigo. Tiene facilidad para conectar abajo. También arriba. Fíjese. Cruzado arriba, gancho abajo. Cross arriba, terminó. Buena factura para Alan Dutra. Insisto. Es otra victoria más ante un rival con récord negativo. Bien amigos de boxeo de primera, tengo el tiempo de combate. A los dos minutos, 50 segundos de round número 5. Ganador por nocau técnico del barrio Santa Marta. Entre instanzuales en el partido de 6 en la provincia de Buenos Aires. El invicto camionero, Alan Ezequiel Dutra. Dutra, otra de Dutra. Victoria técnico 5, engrosa a 10. Su foja y sigue camino al andar.